Bueno, hoy estamos compartiendo un tiempito en Ibertic con Inés Dusserl que nos acompaña para hablar de Escuela y Saberes en la Cultura Digital. Vamos a tratar de hacer un momento de escucha y después una charla entre gente amiga. Estamos con Laura Marés de Rente y con Machi Alonso de Fundación Telefónica de Ucarred. Así que vamos a tratar de no solamente escuchar sino también conversar, aportar y llevarnos algunas ideas. Bueno, gracias Inés por venir adelante. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Lo que quisiera compartir son algunas ideas que estamos trabajando con un equipo de investigación en la Universidad Pedagógica y en Flaxo Argentina donde estuvimos investigando desde el 2010 y este año con otro tipo de diseño metodológico sobre qué prácticas hay en la escuela y fuera de la escuela con los nuevos medios digitales. Nosotros partimos de una categoría que implica una decisión en relación a pensar no solamente en las tecnologías sino las tecnologías como medios, las tecnologías como aparatos precisamente técnicos pero que implican ciertos protocolos de uso que suponen que uno hace ciertas cosas con ellos, que tienen un funcionamiento muchas veces como industrias culturales y todo este otro aspecto nos interesa mucho y nos parece que hay que incorporarlo cuando uno trabaja la cuestión de la cultura digital. Creo que la escuela muchas veces piensa bueno incorporamos las computadoras y hacemos con las computadoras lo que nosotros queremos y en la investigación partiendo de un montón de literatura, investigaciones anteriores, lo que se ve es que uno con la computadora tiene cierta expectativa por ejemplo, no sé, con las redes sociales, los videojuegos, el entretenimiento, que hay que negociar desde la escuela con esos usos, negociar de maneras yo diría mejores y otras no tan buenas como bueno esto te doy si te portas bien te dejo 10 minutos de Facebook o 20 minutos de videojuego exactamente. Entonces este tipo de cuestiones tienen que ver con que las computadoras, los chicos esperan hacer otras cosas que las que propone la escuela. Entonces nuestras investigaciones tienen que ver, tuvieron que ver con estas interacciones y negociaciones, adaptaciones que hace la escuela de los nuevos medios digitales y pensando las netbooks, pensando los celulares, pensando, bueno digo y las cosas que uno hace con ellos bueno toma fotografía, se conecta a redes, juega, hace videos que comparte, todo este aspecto en su perspectiva también de saberes. Hay una línea que ha investigado esto más desde la sociología, de la cultura y de los medios, que a mí me parece que es una línea muy importante de la que podemos aprender mucho, quién hace qué cosa, qué sectores sociales, qué grupos, qué géneros, pero no hay una pregunta muchas veces por el saber, por qué saberes se producen ahí, qué necesito saber para o qué saberes estoy movilizando cuando hago un video, un video afuera de la escuela, un video adentro de la escuela, qué saberes estoy movilizando en Facebook, en redes sociales o también en los videojuegos, aprendemos muchas cosas, muchas veces sin darnos cuenta y entonces en la investigación queremos concentrarnos en esta perspectiva de los saberes y también desde los saberes escolares y acá hay también, me parece a mí, que abrir conceptualmente, pedagógicamente, qué es lo que entendemos por escuela. La escuela ya venía en un proceso de revisión, por lo menos la escuela argentina, de revisión, de debate, de qué hay que enseñar, cómo hay que enseñar, creo que ahí hay que colocar esto en una serie que viene desde la post dictadura, desde una discusión que la sociedad argentina tiene, quizás más que otras en América Latina, sobre el autoritarismo de la escuela, sobre las exclusiones del saber escolar y me parece a mí, sobre todo en los últimos años, con políticas de inclusión muy fuerte y para producir esa inclusión, bueno, revisar estos saberes escolares a los que yo los quiero llevar a los chicos, que a veces fueron definidos con carácter muy excluyente, bueno, solo sirve este saber jerárquico que además es percibido por ciertos sectores sociales como muy alejado, muy distante y entonces, bueno, hay, uno ya lo veía desde los años 90, desde mediados de los 90, no siempre como política oficial, pero sí como preocupación de los docentes, como saber docente, bueno, busquemos otras formas, pensemos otra escuela y creo que esto conecta hoy con los nuevos medios digitales porque la cultura de los chicos o lo que se percibe como la cultura adolescente viene muy mediada por estos aparatos y por estos medios digitales y entonces creo que ahí está esta redefinición de, bueno, qué queremos enseñarles y cómo queremos enseñárselos. Creo que esta combinación entre lo que venía siendo la escuela y lo que hoy introducen los medios digitales es lo que hay que interrogar y hay que pensar hasta ahora, bueno, qué está produciendo, como nueva síntesis de saberes a enseñar. Nuestras investigaciones estuvieron centradas en escuelas secundarias, escuelas secundarias públicas, trabajamos con entrevistas en profundidad, cuestionarios a docentes y alumnos, este año estamos trabajando con observaciones de clase, entrevistas a profesores antes y después de las clases, entrevistas a los alumnos y hay en el grupo tesistas, investigadores jóvenes que están mirando algunas cosas más en profundidad, qué usos hay de la fotografía digital, qué usos y prácticas hay con los videojuegos, adentro y afuera de la escuela, qué pasa con el cine, bueno, creo que toda esta combinación a nosotros nos interesó con esta idea de los saberes y los nuevos saberes y los nuevos lenguajes de los medios digitales, mirar con detenimiento lo multimodal, y por multimodal, ¿qué se entiende? Bueno, pedagogías multimodales se le llama las que toman en cuenta distintos modos de representación de la experiencia, distintos lenguajes, puede ser el lenguaje verbal, el visual, el gestual, el sonido, el sonoro, y este es un aspecto, digamos, por supuesto que toda pedagogía es multimodal en el aula, uno enseña el lenguaje corporal, enseña mucho a veces, muchas veces más que lo que decimos, y las imágenes que mostramos, no sé, en la escuela siempre se usó muchas imágenes, algunas épocas más, otras menos, depende también de la riqueza de recursos que tengamos, pero no es nuevo lo de las imágenes. Si es nuevo tener todo en el mismo soporte, y si es nuevo poder producir textos en ese mismo soporte, o sea, bueno, todo en un bit y combinable, de una manera muy económica. Bueno, antes se hacía cine y se combinaban distintos lenguajes, pero era muy caro, no era accesible para todo el mundo, ¿no? Era mucho más lento, más costoso, y requería muchos otros saberes. Hoy cualquiera puede hacer un video que combine estos lenguajes desde su computadora, bueno, sabiendo ciertas cosas, pero indudablemente es mucho más accesible desde todos los puntos de vista. Entonces, y la otra cuestión que cambió mucho es que es la circulación, ¿no? El exhibirlo a audiencias muy distintas, que incluso ni siquiera conocemos, y bueno, producimos para ponerlo en plataformas que pueden ser masivas, no siempre son masivas, porque también sucede eso al mismo tiempo, bueno, hay mucho disponible, entonces, ¿qué es lo que uno llega a ver? Uno cuelga cosas esperando que alguien lo vea, pero por ahí no lo ve nadie, por ahí lo ve alguna gente de repente, no sé, me contaban el otro día de una escuela secundaria de La Matanza, acá en la provincia de Buenos Aires, que tienen un canal de televisión digital, y que tenían seguidores, y que de repente habían descubierto que tenían un seguidor en la India, ¿no? Y vos decís, bueno, ¿qué será lo que el indio encontró en este canal de televisión de una escuela de La Matanza? Y bueno, algo ahí se produce, y esto es lo fabuloso que permite la red, ¿no? De llegar a otras audiencias. Entonces, me parece que estos aspectos son aspectos muy centrales de estos nuevos medios digitales, y que la escuela, que pensaba más en una audiencia puramente escolar y en hacer los trabajos para la escuela, bueno, se encuentra de repente con estas otras posibilidades. ¿Qué es lo que estamos viendo? Digamos, nosotros ahí organizamos nuestros datos también en función de una, de la literatura, de lo que se viene trabajando, la producción hoy sobre escuela y TICS, o escuela y cultura digital, es enorme, yo creo que es un campo que crece, crece y crece, y es muy difícil incluso seguirle la pista. Pero encontramos dos líneas, dos argumentos que a nosotros nos inquietaban bastante, y salimos y desde nuestras investigaciones vemos como problemáticos, ¿no? Hay dos supuestos grandes. Uno es la de los nativos digitales y de que los jóvenes, sobre todo los jóvenes, pero los niños, los chicos, ya saben lo que hacen. Los nativos digitales supone una categoría muy homogénea generacionalmente, como dice un libro colombiano, retomando un enunciado de un profesor, ellos ya vienen con el chip incorporado, ¿no? Con el chip incorporado, y esta idea de, bueno, ya la escuela no tiene mucho que hacer, más que aprender de ellos, ¿no? Y el segundo argumento fuerte es que la escolarización empobrece, que todo lo que hace la escuela es pobre, que esta idea de tarea predicionada, tarea decidida desde arriba, tarea disciplinada, es lo contrario a lo que hoy sucede en los nuevos medios y, por lo tanto, eso siempre empobrece y coarta lo más rico que tienen estas nuevas tecnologías, que es conducir, explorar, ¿no? Arriesgar, la navegación libre. Entonces, estas dos afirmaciones a nosotros, desde lo que observamos en el trabajo de campo, nos parecen problemáticas porque ni todos los chicos saben y ni tienen prácticas tan ricas con los nuevos medios digitales. Vemos ahí una diferenciación fuerte en términos de capital sociocultural, socioeconómico y también cultural. Y por otro lado, vemos en la escuela, en algunos casos sí, prácticas pobres, pero en otros ciertas preguntas, preocupaciones y propuestas pedagógicas que son interesantes y que se plantean no tanto un seguidismo de lo que los chicos ya hacen con los nuevos medios digitales, sino más bien, bueno, repensar qué cosas necesitan saber que Facebook o YouTube hoy no te ofrecen por sí solos, ¿no? Si no sabes ir a buscarlos, no aparecen ahí. Entonces, bueno, quiero presentar un poco brevemente los resultados que encontramos en estas dos líneas, ¿no? Bueno, en relación a qué hacen los chicos con los nuevos medios digitales adentro de la escuela, pero sobre todo afuera de la escuela, encontramos que lo que más hacen es sacar fotografías, escribir mensajes de texto, esta comunicación más... y la fotografía también tiene un estatuto diferente al que tenía en otro momento, no lo digo desde un punto de vista nostálgico, sino para entender qué significa como lenguaje, como, de nuevo, como saberes, ¿no? Que se está poniendo en juego en esa práctica, ¿no? Tan masiva hoy de la fotografía digital y aparece primero una idea de fotografía como estar ahí, ¿no? Yo estoy en un evento y saco 400 fotos y las subo todas a Facebook. Casi no hay distinción entre guardar y compartir. O sea, casi todo lo que se saca se comparte. Lo único que se selecciona en las entrevistas y en cuestionarios vimos esto, ¿no? Que lo único que se selecciona son imágenes de sí mismo que no me gustan, ¿no? Entonces, si salí fea... Si salí matado. Exactamente. Si salí matado, no me publique. Hay un control, yo diría casi policíaco respecto a la propia imagen y lo que más los asusta es que los etiqueten en fotos que no están bien. Y bueno, y ahí nos metemos en otro aspecto muy importante que es el tema de la identidad y la identidad adolescente y este peso tan fuerte de tecnologías visuales que plantean un problema de la visibilidad y la audiencia tan masiva, ¿no? Y fuera de control. Porque yo no puedo controlar qué circula sobre mí y esto para un adolescente puede tener consecuencias muy problemáticas, ¿no? Que está más pendiente de la opinión de sus pares. Por otro lado, encontramos que las... Bueno, la conexión a internet es muy alta. Esto, la primera investigación que hicimos es antes de conectar a igualdad, de conectar a igualdad. La segunda, ya después, creció, ¿no? Cambió. No estamos en este momento tomando encuestas, pero sí se ve que, bueno, la presencia de los chicos amplió el acceso muy fuertemente. Y la otra cuestión es que los chicos usan como forma de registro, bueno, sobre todo la imagen, ¿no? Nosotros encontramos, bueno, una presencia de cámaras y pantallas muy fuertes en la escuela, el celular, más allá de las políticas de algunas jurisdicciones de no permitirlo. En la mayoría sí se permiten. Pero después, bueno, estar con el celular es estar sacando fotos, es estar compartiendo. O sea, esto del celular como pantalla que se comparte, ¿no? No nos contaron las cosas clandestinas que compartían, nos imaginamos. Pero, sin embargo, uno ve que, no sé, hay también una convivencia interesante de celulares y cámaras digitales. También cuando quieren sacar buenas fotos, llevan cámaras, ¿no? Hay una idea de memorializar en la escuela. La escuela a veces les pide, encontramos también, ¿no? Que piden producciones multimodales, hagan PowerPoints, saquen fotos y preparen algo o busquen, ¿no? Fotos. Y después encontramos algunos ejemplos, bueno, de poca, de criterios, yo diría, bastante genéricos y poco complejos de búsqueda en Internet. Cuando les preguntábamos qué cosas buscan, por la suya, porque tienen ganas, en general buscan videos graciosos. Eso fue muy repetido como consumo adolescente, que yo creo que es un consumo muy organizado desde la televisión todavía. Videos tipo bloopers. Y cómo los buscan. Y nos repitieron esto varios chicos de distintos sectores socioeconómicos. Yo pongo en Google o en YouTube la palabra gracioso y, bueno, y a ver qué sale, ¿no? Y dice, bueno, yo sé, siempre elijo los primeros, aunque una chica nos dice, bueno, no tengo tanta paciencia. Ese no tengo tanta paciencia indica que sabe que algo se pierde. Pero al final el que organiza nuestra hipótesis es, bueno, acá hay una nueva jerarquía de saberes organizada por Google y Google como buscador, parece neutro, parece transparente, ¿no? En vez de ver que, bueno, cuáles son los criterios que organizan ese orden que nos presenta, ese ranking, ¿no? Y ahí hay un tema que no está, me parece a mí que queda muy, parece transparente, pero en el fondo queda muy opacado respecto a cómo operan los buscadores, los sitios, las plataformas que ellos usan. Por otro lado, también aparece una cuestión de algo que en este régimen, en esta cultura visual muy fuerte, con muchas imágenes, con muchos estímulos, bueno, cuáles son las imágenes que impactan, ¿no? Las imágenes que permanecen, las que impactan más sensacionalistas, ¿no? Las imágenes que, bueno, muy espectaculares visualmente, no sé, pienso en una película como Avatar, pienso en lo que son los videojuegos hoy, ¿no? Con un nivel de espectacularidad visual muy fuerte. Entonces les preguntamos a los chicos, bueno, qué cosas llevan a la escuela ellos como productos culturales que les gustan y quieren compartir. Y dicen, bueno, por ejemplo, un chico dice, traemos imágenes flasheras, ¿no? Fotos flasheras son fotos que te deslumbran, mirás la foto y dices, uh, mira esto, ¿no? Puede ser la luna vista de cerca, alguna foto psicodélica, algo así. Y ahí hay un autor, Henry Jenkins, sociólogo de la cultura, muy interesante. Jenkins dice que los medios, desde el cine, la publicidad en adelante, han tendido a producir lo que él llama el efecto wow, ¿no? Un efecto de obnubilación, ¿no? De captar nuestra atención, de un impacto emocional muy fuerte, que suspende por un momento la reflexión, ¿no? Es más emocional que racional. Y a mí me parece que estamos instalados en ese régimen, digamos, ¿no? De efecto wow, y que muchas veces, bueno, además en la escuela, y ahora hablaré un poquito más de la escuela, con esta preocupación de conseguir la atención, nos sumamos a ese régimen sensacionalista y, bueno, cuál es la imagen, ¿no? Que produce, que los pega a la pantalla y captura su atención, sin interrogar, nada, que en algunos casos esas imágenes son problemáticas, ¿no? Las imágenes muy sensacionalistas, como qué educación ética proponen, política, bueno, el estereotipo, ¿no? La imagen desgarradora, ahí hay un trabajo que yo uso mucho en mis clases de Susan Sontag, que se llama Ante el dolor de los demás, que a mí me parece que debería ser lectura obligatoria en la formación docente, porque habla mucho de la formación, de cómo nos educan estas imágenes dolorosas, traumáticas, muy explícitas, y nos van, no, ella no dice anestesiando, pero algo así, ¿no? Nos van acostumbrando a que esa es la regla, nos producen incluso más morbo, ¿no? Este, nos distan, construyen una distancia respecto a ese dolor, hay tantas imágenes, ya las vi tantas veces, que ya no me conmueven, ¿no? Este, y en un punto, bueno, van produciendo un sentimiento ético contrario a la idea de sensibilizarnos y conmovernos respecto a ese dolor, ¿no? El dolor aparece muy banalizado, muy deshumanizado, uno podría decir. Y creo que esto también es algo que hay que pensar de la escuela, ¿no? En una entrevista, un chico le preguntábamos, bueno, por actividades que él recordara, con imágenes o con pedagogías multimodales, y él nos decía, sí, la profesora de sociales es buenísima, nos hizo hacer una actividad buenísima, que traigamos fotos, ¿de qué temas? Y fotos de la pobreza, del terremoto, del tsunami, ¿no? Bueno, eran todas catástrofes. Y él decía, bueno, pero fue una, aprendimos muchísimo. Le digo, sí, bueno, ¿y qué foto llevaste vos? Ay, no me acuerdo, ¿no? Ni del tema, ni de la foto. Esto lo encontramos muchas veces, ¿no? Este, bueno, y eso creo que nos tiene que decir algo respecto a eso. Nosotros creemos que producimos ciertas cosas y producimos mucho menos y en el fondo reproducimos un régimen visual muy sensacionalista que no contribuye ni al aprendizaje del contenido, ni a un aprendizaje ético, ni de procedimientos, por ejemplo, de seleccionar las fotos y aprender qué nos enseña una foto, qué transmite una foto. Nada de eso pasa, solo queda él, la emocionalidad, ¿no? Muy fuerte, sí, estuvo bueno, pero no asocio ningún contenido. Encontramos algunas prácticas, sí, muy interesantes que, debo decir, muchas de ellas no conectan mucho con la escuela, prácticas nuevas, en realidad prácticas viejas, pero con estos nuevos soportes tienen otras dimensiones. Una chica en Mar del Plata que es una coleccionista muy sofisticada que colecciona fotos de Harry Potter, tiene una colección de 5.000 fotos, en ese momento, hace dos años, debe haber seguido creciendo, y tiene una riqueza, un repertorio visual de una riqueza enorme. Ella nos contaba, bueno, que lo colecciona desde que tiene ocho años. Incluso ese tipo de coleccionismo es mucho más consciente de la fragilidad de su archivo. Otros, bueno, yo guardé las fotos en Facebook y creen que con eso las tienen a salvo, cuando es bastante precario como archivo, y esta chica dice, no, yo ya aprendí que con las computadoras, que fui mudando, hay cosas que ya no puedo recuperar porque como estaban guardadas. Entonces aprende lo técnico, aprende el contenido, aprende sobre la memoria, el guardar, qué significa en términos materiales y en términos también simbólicos. Y ella tiene una red, le gustan Harry Potter mucho, y es una fanática de Harry Potter, y tiene una red de todo el mundo, ¿no? Donde va juntando, bueno, y se van conectando por Facebook y otras plataformas. Lo que salió último, le gusta mucho el fanart, lo que es el arte de los fanáticos. Y cuando le preguntamos, nos pasó su colección, cuál es la imagen que más le gusta, ella nos muestra una imagen que es muy impactante, que pueden ver, que es un dibujo de fanart. Y le preguntamos, ¿y esta por qué te gusta más? ¿Por qué es la que más te gusta? Dice, ¿por qué es la más realista? Y cuando dijo eso, yo abrí los ojos así de, bueno, la más realista no es una fotografía, ¿no? Es un dibujo, me parece interesante porque ella no sé cuán consciente es o no, pero la fotografía tiene toda la promesa de ser la más realista de las artes, la de dar una idea transparente del reflejo, transparente de la realidad, y ella se aleja de esa visión común y dice, es más realista un dibujo, me pareció muy interesante. Y dice, ¿y por qué es más realista? Porque yo cuando leí el libro me lo imaginé así. Y porque en ese dibujo hay una serie de personajes que en la película no aparecen, entonces esto representa mejor el libro que las fotografías, que la película, ¿no? Que las fotografías de la película básicamente o videojuego o lo que sea. Y me parece que, bueno, esta chica para mí tenía criterios más sofisticados, ¿no? De colección. Cuando le preguntamos cómo conecta esto con la escuela, los profesores, algunos saben de esta pasión de coleccionista, pero no conecta básicamente, ¿no? Una profesora de literatura le pide que haga un trabajo, pero el resto, y no pasa por traer Harry Potter, sino pasa por usar ese criterio de coleccionismo, de repertorio visual, de búsqueda que ella tiene, que es muy sofisticado, ponerlo al servicio de un contenido escolar, ¿no? Me parece que esa sería la traducción, no es traer Harry Potter. Podés traer Harry Potter, podés no traerlo también, pero me parece que lo más interesante es que ella tiene una forma de circular y de encontrar saberes y cuestiones y diferenciar, digamos, ¿no? Lenguajes, géneros, representaciones, que bueno, no sé, ponerlo a organizar clases de historia o de geografía, otros repertorios visuales, y eso no conecta, ¿no? Y también hace muy poco un alumno de un seminario de posgrado me contaba algo parecido, que él tenía una alumna que en la escuela era bastante mediocre, una alumna de 6, 7, es profesor de historia, y que se entera al año siguiente, que ya no la tiene como alumna, que es una chica que es una tuitera fenomenal y tiene 30.000 seguidores. Dice, bueno, y esta chica que en el aula no despliega nada de eso, bueno, afuera despliega un montón de cosas, y entonces, bueno, él se puso a seguirla a ver qué es lo que funciona y está ahí investigando y le quedó como preocupación, bueno, ¿qué pasó que yo no vi esto, no? Esta habilidad que ella tiene para comunicar en 140 caracteres, cosas que, y él dice, yo todavía no entiendo, porque ella tuitea, uy, se me cayó el control remoto y hay 8 que retuitean o 10 que retuitean, ¿por qué lo retuitean? Pero me parece muy interesante el empezar a conectar, y de nuevo, es una conexión que no es literal, que no es decir, me pongo, me parece que él está en una buena búsqueda de encontrar qué es lo que ella hace que podría pensarlo para su materia, ¿no? Pero no quiere decir, me pongo a tuitear clases de historia, sino qué es lo que ella ahí está movilizando que no moviliza en la escuela. Paso rápidamente a lo que vemos en la escuela ahora, ¿sí? Y ahí encontramos, bueno, que hay mucho uso de pedagogías multimodales, esto antes de conectar igualdad, me imagino que la misma encuesta, si la tomáramos ahora, sería mayor. Ya en el 2010, el 50% de los profesores decía que hacían producciones multimodales, y más de la mitad, casi un 55%, decían que les pedían a sus alumnos trabajos, ¿no? En PowerPoint, animaciones, videos, etc. Y eso hoy creo que lo que estamos encontrando en el 2012 es mucho más extendido, al punto que algunos alumnos se quejan, ya de que no les piden... Sí, claro. A mí me gusta escribir, a mí no me gusta hacer videos, me gusta escribir en Word, pero yo sé que los profesores le ponen más, califican mejor al que hace un PowerPoint con efectos. No importa lo que digan. Y creo que ahí hay que atender y hay que mirar, bueno, por dónde se orientan, por ahí las mujeres también, ¿no? Y los varones, hay cuestiones ahí de género. De género, perdón. Encontramos algunos argumentos de los docentes para usar imágenes que nos parecieron bastante problemáticos. En general se usa imágenes partiendo del supuesto de que los chicos ya no leen. Y entonces, como ya no leen, y esto es un dato, parece inmodificable, no es algo que dependa de qué les proponemos leer, sino que ellos ya no leen, porque son la generación digital que solo atiende fragmentariamente y solo ve imágenes. Entonces, una docente nos decía, yo le llevo el mismo texto resumido con un PowerPoint, con imágenes, el reflejo de la realidad que está estudiando, y eso lo engancha y te facilita a vos. Otra docente dice algo parecido, vos le podés mostrar en vivo y en directo lo que está pasando, por ejemplo, el calentamiento global, se lo podés ir mostrando, y ahí enganchás al pibe. Y cuando leo estas cosas digo, bueno, hay que trabajar muchísimo más en la formación docente, porque acá, de nuevo, hay una idea de medios y de lenguajes que son el reflejo de la realidad. Y cuando esta profesora, por ejemplo, dice, bueno, les estoy mostrando en vivo y en directo el calentamiento global, y ahí lamento no haberle preguntado, bueno, ¿qué entiende por mostrar en vivo y en directo el calentamiento global? ¿Qué es una cámara que está mostrando cómo se derriten los hielos en ese momento? Supongo que no, porque además sería muy aburrido, hablando de contenidos atractivos, ese sería muy aburrido. Seguramente es un documental televisivo, y eso no es mostrar en vivo y en directo el calentamiento global. Ahí estamos pasando por alto las mediaciones, la selección que ha hecho ese documental televisivo. Si hay un tema debatido en el mundo es el calentamiento global, si hay un tema que es motivo de posiciones políticas encontradas es el calentamiento global. Bueno, ¿qué postura estoy asumiendo? ¿Qué documental estoy mostrando? ¿Qué me está diciendo? ¿Cómo se apoya en un razonamiento, en evidencia científica o no se apoya? ¿Qué imágenes me muestra? Todo eso no es neutro. No solo no es neutro, no es irrelevante en términos de los saberes que estoy convocando, porque creo que la otra cuestión es que con este tipo de enseñanza muy reducida, todo termina en una moraleja, en una enseñanza moral. Está muy mal el calentamiento global, por lo tanto, ¿qué podemos hacer? No hay que tirar basura. Y estoy haciendo una simplificación enorme, pero más o menos eso es lo que queda, lamentablemente. Entonces creo que hay que apuntar un poco más alto a una formación que fundamente, que argumente, que busque distintos tipos de argumentos, que entienda que son debates complejos y que hay que aportar y tomar posición con los mejores materiales que tenemos y no con materiales crecientemente empobrecidos. Después, bueno, los chicos se acuerdan, incluso en este tipo de pedagogías, encontramos desde el lado de la escuela, presentados como contenido escolar, se acuerdan muy poco. Y ahí creo que también desde la escuela se plantea esta idea de que, bueno, porque capté la atención ya resolví el problema. Pero fíjense, los chicos atendieron, pero no aprenden mucho. Un estudiante que entrevistamos este año le preguntamos, ¿te acordás de alguna actividad que hayan realizado con películas, con imágenes? Dice, en historia vimos la de Hitler. ¿Cuál de Hitler? ¿La caída? No, no me acuerdo. Dice, fue el año pasado, a principios. ¿Y qué hicieron con esa película? Hicimos un trabajo. Y ya ese trabajo dice todo. Hicimos un trabajo. ¿Antes o después? Después. Tenían ganas de evaluar quién había prestado atención o no en la película. ¿Qué temas estaban viendo para ver la caída? O Hitler, la película de Hitler, que no sabemos cuál fue. Dice, dice el chico, el golpe militar y todas esas cosas. Y entonces, la entrevistadora, ¿el golpe militar en dónde? Si vieron la de Hitler, ¿el golpe militar en dónde? No sé, no me acuerdo qué vimos. No me molestes. Y yo creo que este fragmento es, bueno, es un extracto de una entrevista, pero lo encontramos muy repetidamente. Y yo creo que también hay que preguntarse qué se acuerdan de otros contenidos que enseñamos sin imágenes, sin multimodal. Sospecho que, no sé si es tan distinto, pero creo que con lo multimodal pasa todavía más, ¿no? Que quizás tienen menos en claro qué tienen que ver, qué tienen que aprender. Ven la película, ¿no? Pero en general, ahí a mí nos ha servido mucho volver a leer a Bernstein, a Bernard Charlotte, ¿no? Gente que viene trabajando en más la lógica escolar y cómo esa lógica escolar del contenido a evaluar, ¿no? es lo que termina pesando, ¿no? Este, Bernard Charlotte tiene una idea interesante para mí que dice, bueno, esos jóvenes que entran en la lógica de la escuela pero no en una relación con el saber, ¿no? Estos chicos, me parece que algo de eso pasa. Bueno, ¿qué necesito? ¿Qué me van a evaluar? ¿No? ¿Qué? Yo sé que tengo, querían saber si había prestado atención o no. Incluso en muchos casos encontramos como protocolos de trabajo con imágenes muy pobres, muy parecidos a las que se usan con las obras literarias, pero, bueno, ¿quiénes fueron los actores? ¿Cuál fue el desarrollo? ¿Cuál fue el final? ¿No? Muy básicas que no hacen, para chicos de quinto año me estoy refiriendo, ¿no? Que podrían hacer otro tipo de lecturas, vincular eso que vieron con textos, con discusiones, con cuestiones disciplinarias, no aparece nada de eso y más bien lo que prima es esto de, bueno, ¿qué me van a evaluar? ¿Quieren chequear que preste atención? Hicimos un trabajo como si siempre fuera el mismo trabajo, ¿no? Entonces creo que hay que revisar esas propuestas de la escuela que quedan bastante superficiales, ¿no? Por el lado de las cosas que sí vemos muy interesantes, vemos, en primer lugar, una preocupación de la escuela, un reconocimiento de muchos docentes de que no alcanza con la participación, ¿no? O sea, bueno, esta es una, entrevistas que hicimos en escuelas que ya están trabajando con las netbooks, están muy contentos porque los chicos participan más porque producen cosas, porque están más enganchados, así lo dicen con la escuela y yo creo que este es un aspecto muy importante porque hoy la disposición a trabajar, esta es una categoría de Patricia Sadowski que me gusta mucho, o bueno, o Charlotte también no habla de la movilización, ¿cuánto me dispongo a trabajar en la escuela? No está dado por sentado, muchos chicos no se disponen a trabajar, vienen ahí con esta lógica escolar a ver cómo zafo, ¿no? Cómo hago las cosas con lo mínimo indispensable y no nos otorgan mucho margen para convocarlos a tareas más interesantes. Entonces, que los chicos se dispongan a trabajar sin duda es un paso fundamental y necesario para poder producir otra cosa. Pero también hay que ver de qué tipo, de qué calidad es esa participación y estos docentes te dicen, bueno, tengo la sensación de que todo es más banal, ¿no? Y la banalidad que es una participación más a nivel del régimen de la opinión, de que yo opino, yo siento, me gusta, no me gusta y se quedan un poco en eso, ¿no? También otro profesor de filosofía nos decía, bueno, yo intento la filosofía que es una disciplina más árida y también en sectores urbanos marginales con prácticas de lectura en general más básicas y él quiere que lean textos, ¿no? Entonces, él busca distintas maneras de llegar a los textos y empecemos por un video, empecemos por un debate, ¿no? Empecemos por búsquedas y dice, todo va bien hasta que les digo ahora hay que leer un rato, ahí eso genera rechazo y es volver a empezar, ¿no? Y no es que él crea que lo único que es posible hacer es leer un rato, pero también hay que proponer un trabajo más difícil con los textos, ¿no? Y yo digo que en los dos casos el reconocimiento de la dificultad es importante, me parece a mí, y es algo que la escuela hace, a los medios no les interesa si uno lee en profundidad o lee superficialmente, ¿con qué se queda de todo eso? Si te quedaste con el nombre de la película o no, lo único que importa es para vendértela, pero después ¿qué pasó con eso? ¿qué conocimiento aprendiste? ¿qué ética? ¿qué política se derivó de eso? Y a la escuela sí, y a mí me parece que está bien, ¿no? que la escuela insista en otro tipo de preocupaciones y que también reconozca que eso es difícil, ¿no? Ahí hay algunos trabajos interesantes en Estados Unidos, una escuela, por ejemplo, que viene trabajando desde el 2007 con las netbooks, con el modelo de uno a uno, y está el relato del director de la escuela, es una escuela en un punto en condiciones privilegiadas, en el Silicon Valley, con padres de clase media, clase media alta, que trabajan todos en empresas tecnológicas, todos apoyan la introducción de las netbooks, pero el primer año les costó mucho y decían, bueno, los chicos tendían a estar todo el tiempo en Facebook, tendían a la lógica del entretenimiento y meter este tipo de dispositivo tecnológico que viene desde este uso del entretenimiento a una lógica más académica fue difícil, ¿no? Y fueron muchas negociaciones y en un punto incluso los padres les pidieron a la escuela, es una escuela privada, que no sigan con las netbooks, porque veían que sus hijos estaban muy distraídos y que no iban a aprender, ¿no? Y creo que este es un aspecto, bueno, finalmente la escuela produjo algunas modificaciones, repensó el currículum, empezó a plantear algunas modalidades, algunas reglas, ¿no? Bueno, en la escuela no hay Facebook o en la escuela no se chatea o en la escuela no se hace ciertas cosas y bueno, son decisiones y después finalmente sí pasaron a Facebook, ¿no? Pero también con un trabajo muy fuerte de autorregulación, ¿no? De los chicos de que acepten estas reglas y ellos mismos las sostengan, ¿no? Esto no siempre es posible hacer, supone condiciones y mucho acuerdo familia-escuela, mucho acuerdo docentes-alumnos, ¿no? Todas las escuelas se logra y ahí yo creo que, bueno, sí, algunas reglas va a haber que pensar cómo se negocia con dispositivos que traen muchas conversaciones al mismo tiempo, ¿no? Este... Bueno, creo que más o menos esto es lo que estamos viendo. Encontramos también docentes que, bueno, que por ejemplo que las películas le suman lectura de textos, teóricos, producción de imágenes, ¿no? Bueno, como creo yo que lo más interesante va por el lado de los que no renuncian a enseñar temas más difíciles, temas más complejos y que dicen, bueno, esta es una oportunidad para enriquecer la cultura y enriquezco con lo que hay en la web, enriquezco con lo que permite crear, con la variedad de lenguajes que permite usar una netbook y no lo empobrezco con este argumento de los chicos ya no atienden, ya no leen y entonces todo es fragmentario, todo es banal, no todo está reducido a la mínima expresión, ¿no? Me parece que este camino que es más difícil, no tengo dudas, y del lado de los docentes nos implica volver a pensar cómo enseñamos, teníamos, yo uso una idea de un sociólogo, Charles Tilly, que, bueno, hace historia social y Charles Tilly decía, bueno, que todo sujeto social tiene un repertorio de acción, tiene algunas ideas, ¿no? en las que, y acciones, dice, bueno, frente a este problema tengo estas estrategias, me parece que teníamos un repertorio de acción para la clase sin netbook, ahora hay que crear otro repertorio de acción, que, bueno, que pasa también por ver la cuestión de la disciplina, de otro orden de trabajo, la impresión general cuando uno entra a un aula con netbook, netbooks es que es un aula más desorganizada, ¿no? la atención está, no todos miran al frente, cada uno parece estar en la suya, el docente habla y vos decís y lo escucharán, ¿no? De la misma manera que estarán escuchando y no sabés, ¿no? Antes tampoco, antes tampoco lo hacían, pero ahora es un poco más evidente, ¿no? Me parece que ahí hay que pensar otras estrategias, otros repertorios de acción, hay que renunciar a algo de eso, yo creo que, bueno, una de las docentes que vimos que estuvo casi media hora probando, quería pasar unos videos para que todos vieran y no andaba, ¿no? En la netbook no tenía el software para ver el video, entonces fueron a buscar otros, después los parlantes, bueno, perdió media hora organizando el ver todos cinco minutos de video, ¿no? Y decís, bueno, por ahí hay que renunciar a la simultaneidad y hay que decir, bueno, que cada uno lo vea en su netbook, ¿no? Organizar rápidamente cómo hago para copiarlo y que lo vean y después conversamos sobre lo que vimos, ¿no? Creo que algunas de esas cosas hay que empezar a cambiar la forma de trabajo porque sí, además las tecnologías después no andan, no funciona el audio, se ve mal, digo, no sé, tenés un montón de cuestiones que no controlás y que hay que aprender estrategias para resolver los problemas que se presentan, ¿no? Entonces creo que en esas estamos y la investigación muestra que hay casos más interesantes que otros y sobre todo que hay que trabajar mucho en la formación docente para ver qué es lo que está pasando hoy y qué queremos enseñar en este contexto. Bueno, muchas gracias Inés, gracias Laura, Machi, por haber compartido este rato. Esperemos que sirva también para que mucha gente se haga nuevas preguntas y bueno, prontamente y que algunos vayan a poner algunas respuestas. Y les comparto. Muchas gracias. Gracias.